Y está con nosotros la diputada del Movimiento al Socialismo, Susana Rivero. Bienvenida, un placer tenerla acá, diputada. Buenas noches, Priscila. Para mí es el gusto siempre venir aquí al programa para compartir y dar la información de primera mano. Cuéntenos, por favor, diputada, se está avanzando en diferentes artículos, porque al principio la polémica se ha concentrado en el tema del aborto y el tema de la mala práctica profesional. Hablemos un poquito de otros artículos, entre ellos el tema de la asistencia familiar, que es un tema muy delicado para muchas madres. Sí, siempre dijimos que es una norma compleja, por eso se llama el Código del Sistema Penal. Tiene tres grandes áreas muy delimitadas. Una primera parte que tiene que ver con todo un enfoque restaurador, una nueva cultura de encarar la conflictividad con mecanismos preventivos, incluso con medios alternativos para resolver los conflictos que no sean la jurisdiccional en los casos, por supuesto, que puedan ir por esta vía, no en los crímenes, no en las cosas graves. La segunda parte, que es la que ya estamos ahora aprobando en detalle en la Cámara de Diputados, contiene todas las reglas para aplicar, primero, para establecer la responsabilidad penal, en qué condiciones, cuáles son los tipos de sanciones, reglas generales sobre competencia, territorialidad, etcétera, y las infracciones penales clasificadas en crímenes, delitos y faltas. El primer bien jurídico que se protege es la vida, a la inversa del Código Banzer, que sigue vigente, donde lo primero que se protegía era la seguridad del Estado. Segundo, nosotros empezamos por la protección a la vida, segundo, con todo lo que tiene que ver con las garantías jurisdiccionales, con la dignidad, con el modelo, la protección a la economía plural, y de último recién va la seguridad del Estado. Y es verdad que son muchos artículos. Y la última parte, que todavía no hemos llegado a ese momento, contiene toda la parte procesal de cómo se va a tramitar tanto el crimen, tanto el delito, cuanto la falta, y ya es más la aplicación práctica. En lo que vos me preguntabas, y lo que anoche se discutió y se aprobó ya, el artículo 197, he visto en los medios, quizás por error, como era bastante tarde ya, han comunicado que es el artículo 198. ¿Es el artículo 197? 197. Se llama incumplimiento reiterado de deberes de asistencia familiar. Y lo primero que tenemos que decir acá es que este artículo ya existe, o sea, ya se sanciona a quien no pague la asistencia. Está en el artículo 249. Y es bastante distinto el que nosotros estamos promoviendo. Primero diremos qué es lo que está vigente, porque la gente asustada dice cómo, qué está pasando, qué están haciendo con ese código. El artículo 249 se llama incumplimiento de deberes de asistencia. Ese es el que está vigente. Y dice, incurrirá en privación de libertad de seis meses a dos años, privación de libertad, el padre, tutor, curador de un menor o incapaz, y quedará habilitado para ejercer la autoridad de padre, tutoría o curatela en los siguientes casos, y hay una listita de cinco. Entonces, no es algo que nosotros estamos poniendo como una novedad. Siempre ha existido. No es que la asistencia familiar se va a definir en la vía penal. Se sigue estableciendo en la vía de las familias. Los progenitores tienen que ponerse de acuerdo ahí, sobre el monto, las condiciones, la forma de pago. Si ahí no incumple una vez, o sea, de acuerdo a lo vigente, va inmediatamente a proceso penal. Exactamente. Lo que nosotros estamos deseando es una serie de ajustes. El primer ajuste es que se llama incumplimiento reiterado de deberes de asistencia. O sea, no es a la primera. Segundo, el artículo dice, la persona que estando obligada legalmente a pagar una asistencia familiar y teniendo la posibilidad económica de hacerlo, incluso pone esa condición. Primero, habla de la persona, ya no solo del padre. ¿Por qué? Indistintamente, hombre o mujer puede, en la vía familiar se le puede haber establecido un régimen de asistencia. Entonces, tiene que estar primero esa vía resuelta, tiene que haber el monto, tiene que tener la posibilidad económica de hacerlo. Y la segunda condición que ponemos acá es ya la reiteración. Es decir, si dos veces de manera consecutiva o tres veces de manera discontinua no cumple con ese régimen de asistencia familiar establecido por otra vía, la sanción no podrá ser menor al doble de la asistencia de vengada. Quiero explicar acá que todo este código está diseñado con enfoque restaurativo. Lo que importa es reparar el daño, lo que importa es restablecer las relaciones de convivencia, no el castigo per se ni la cárcel. O sea, no es punitivo, es restaurativo. Todas las infracciones penales, no solo este tipo, tienen como primera sanción y principal sanciones alternativas a la prisión. Salvo en los crímenes, vuelvo a decir, en los crímenes donde están las violaciones, los homicidios, estas cosas muy graves, eso va directamente a prisión. Por lo tanto, cuando hablamos de sanción de reparación económica, es un tipo de sanción que contempla el código para varios artículos, no solo este, que consiste en reparar a la víctima. Entonces, para las personas naturales hay la sanción reparadora, que es esta forma en la que directamente va a la víctima. Luego hay multa sancionadora, que es una multa que se paga a una caja del Estado. Luego hay prestaciones de trabajo. Luego hay sanciones prohibitivas. Entonces, esta es un tipo de sanción que se repite en varios artículos y consiste, en este caso, en que la sanción reparadora, o la sanción económica, perdón, su determinación no podrá ser menor al doble de la asistencia familiar. Eso quiere decir, paga la asistencia familiar y la sanción ya como castigo es el doble de lo que se le ha fijado de la asistencia. Bueno, pero si no paga una vez, imagínese pagar el doble. Complicado, ¿no? Lo que pasa es que ya si no paga va definitivamente a sanción de prisión. Eso también es una regla general, no solo acá. La sanción de prisión de cumplimiento ya efectivo. Bueno, ese es uno de varios artículos, ¿no? Pero veíamos en nuestra introducción también el tema de la mala práctica profesional, que también lo queremos abordar, porque a raíz de la aprobación de este artículo, nuevamente los médicos reaccionan. Me parece que es una reacción innecesaria, sea los presidentes de ambas cámaras, Gabriela Montaño y Gringo González, se han reunido con el Colegio Médico Nacional, se han reunido también con el sector de la prensa, y desde el nombre del artículo ya le muestra a la gente por dónde va el reproche que el Estado debe hacer. El artículo no se llama mala práctica médica, se llama daño a la salud o la integridad física por mala práctica. Daño a la salud se llama el artículo. Y lo que regula acá es que se va a sancionar a la persona que en el ejercicio de una profesión, oficio o actividad, cae ese daño a la salud o a la integridad física de otra persona, por infracción de ver objetivo de cuidado, por imprudencia, por negligencia, por impericia, por inobservancia. Es decir, está vinculada al daño porque hay que proteger la vida. Y está diseñado de una forma, los abogados entenderán cuando uno dice de forma culposa, pero para la gente lo hemos puesto con esta claridad, que es sin querer. Puede haberse causado un daño a la salud sin querer. Ese es el culposo. Este es el culposo y es así como está regulado. Es un artículo bastante largo. Hay incluso una parte donde se exime de responsabilidad cuando el resultado sea consecuencia directa de riesgos o reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos, de la imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica de los profesionales de salud. Es decir, este es un artículo muy largo. No es el artículo que aprobamos en comisión porque fue producto del consenso. No es específicamente para los médicos. No, pero tampoco para los oficios en los que nada tiene que ver la vida de las personas. ¿No es cierto? Los periodistas no ponen en riesgo la vida de las personas. Los arquitectos no ponen en riesgo la vida de las personas. Y siempre se prevé de forma culposa. Ahora, diputada, otro tema también que ha sido parte de la polémica y lo veíamos también en nuestra postproducción, es esta movilización de la iglesia evangélica en este caso. ¿No? Y que cartas que les han llegado a ustedes no las han tomado en cuenta para el tema de las causales del aborto. ¿Este tema ya está cerrado? Sí, ya está cerrado, pero una de las cosas que tenemos que volver a recordar, y lo haremos cuantas veces sea necesario, es que no es este artículo algo que nos estemos inventando. Este artículo tiene la edad, tiene mi edad, fue hecho en la dictadura de Banzer. El artículo de aborto vigente es el artículo 256, 65, 63. Varios artículos están vigentes ya. El primero se llama aborto vigente, actual, hecho en la didactadura de Banzer. 45 años tienen estos artículos, ¿sí? 45 años. 45 años en los que nadie dijo nada. ¿Y qué dice? El que causare la muerte de un feto en el seno materno y provocare su expulsión, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. Luego viene el aborto seguido de lesión o muerte. ¿Y existían causales? Claro, son artículos distintos. Aborto seguido de lesión o muerte, el que cuando el aborto con el consentimiento de la mujer, con el consentimiento de la mujer seguido de lesión, tendrá una sanción de 1 a 4. El aborto impune, el aborto forzado, el aborto culposo. Entonces, ya existen todos estos artículos y están en vigencia. Uno de estos artículos, porque vigente está el 263, el 264, 265, 266, es el aborto impune. Y el aborto impune dice, cuando el aborto hubiera sido consecuencia del delito de violación, de rapto no seguido de matrimonio, de estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna. Tampoco será punible, si no hay sanción ni persecución penal, si el aborto hubiera sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o para la salud de la madre, y si este peligro no podía ser evitado. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer. Esto ya está vigente. Tiene 45, casi 46 años. Entonces, producto de, primero, la Constitución Política del Estado, que dice que todos tenemos derecho a la salud, a la vida, y a los derechos sexuales y reproductivos. Producto de una sentencia constitucional en Bolivia, que en su parte dispositiva número 5, dice, se exhorta a la Asamblea Legislativa Provincial de Bolivia a avanzar con progresividad en los derechos de las mujeres para que se pueda encarar de manera seria la problemática de los abortos clandestinos. Eso es un mandato constitucional. Ni la sociedad boliviana, ni los asambleístas podemos ponernos a discutir una sentencia constitucional. Tomando en cuenta, además, que la Constitución establece que vivimos en un Estado laico. Respetamos las creencias de todos, pero estamos obligados a resolver problemas concretos y a cumplir con un mandato de esa sentencia constitucional. Entonces, no vamos a discutir la fe, no vamos a discutir las creencias, las posiciones religiosas. Tenemos que, primero, aclarar que eso ya existe, que se puede hacer abortos en Bolivia sin ningún tipo de sanción y lo que nosotros hacemos es avanzar un poquito más. Hemos trabajado al medio porque no hemos despenalizado el aborto como las feministas pretendemos, porque creemos que nuestro cuerpo es nuestro y que nuestros derechos son iguales que los otros, no hay categoría en los derechos, pero entendemos también que la sociedad boliviana aún no está preparada emocionalmente, no digo religiosamente, para una despenalización total. Entonces, el artículo 153, que ya hemos aprobado en detalle en la Cámara de Diputados, es mucho más duro que el que les acabo de leer, porque dice, la persona que cause el aborto a una mujer embarazada sin su consentimiento tendrá una sanción de 3 a 10. Acá no llegamos a 10 nunca en lo que está vigente, esto es mucho más duro. La sanción será grabada cuando el aborto es causado por el ejercicio de cualquier tipo de violencia. Tenemos un solo artículo, no 7, como están vigentes ahora. Luego decimos, la mujer que voluntariamente interrumpa el embarazo fuera de las causales que se prevén, tiene sanción de 1 a 3 años, y las condiciones en las que no sería punible, es, primero que le ponemos que tiene que ser en las primeras semanas del embarazo, no en cualquier momento, como dice este código, el que está vigente. Luego decimos, cuando tenga a su cargo personas adultas mayores o con discapacidad, sea estudiante, y cuando se realice para prevenir un riesgo para la vida de la mujer, ya está vigente. Luego decimos, cuando es para prevenir el riesgo sobre la salud de la mujer, también ese ya está vigente. Se detecten malformaciones incompatibles con la vida, ese es el avance. Esto, por si acaso, para claridad, no es a chicos que pueden vivir, aunque tengan un tipo de discapacidad, no es para eso. Es cuando es incompatible con la vida, eso quiere decir que, aun cuando se lleve a término el embarazo y nazca, no va a vivir. No tiene nada que ver con con las capacidades especiales. Luego dice, cuando sea consecuencia de reproducción asistida, no consentida, ese es otro nuevo. El embarazo sea consecuencia de violación o incesto, ese ya está vigente, y además sea una niña o adolescente. Esas son las condiciones en las que se ha avanzado, es decir, muy poquito, si volvemos a repasar, lo nuevo es cuando se detecten malformaciones incompatibles, con la vida, cuando sea consecuencia de reproducción asistida, no consentida, o cuando sea niña o adolescente. Son las novedades. Y acá ya establecía que los médicos, está vigente que los médicos deben brindar asistencia, en estos casos, para ayudar a hacer abortos, y ahora lo que ponemos es que el sistema de salud, de manera gratuita, deberá precautelar la libre decisión de la mujer, en la interrupción del embarazo, y que no podrá, se respeta la libertad de la conciencia, pero que el sistema público tiene la obligación de proveerles a las mujeres, que puedan ser atendidas, sin ningún tipo de discriminación. Diputada, otro tema que me parece importante, y que está actual, es el tema de la necrofilia, este caso que se ha registrado, justamente, en la ciudad de La Paz, pero que no aparece en nuestra legislación, hay un vacío, ¿se va a tratar este tema, ya que estamos justamente en esto? Mira, justo ayer estábamos viendo eso, porque la verdad que, los bienes jurídicos que protegen, cualquier código, es la vida, son cosas muy materiales, es un asunto tan aberrante, no está en la legislación vigente, y nosotros lo pusimos como un agravante, en algunos tipos penales, no como un tipo autónomo, porque, ¿qué protegemos? Salvo, la vida ya no hay vida, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto, ¿dónde más podríamos incorporar esto, como un agravante? No, no constituiría un tipo autónomo, no correspondería hacerlo, como un artículo autónomo, pero sí, estamos volviendo a revisar, además de donde ya hemos colocado, como un agravante, estos hechos aberrantes, estas conductas aberrantes, sí correspondería incorporar en otros más. Pero se está analizado. Sí, ya está en algunos, como agravante, como agravante, pero estamos haciendo una revisión, seguimos revisando, cada vez que aprobamos en detalle, volvemos a revisar, para tratar de no olvidar nada, de lo que se estuviera produciendo, como nuevas formas de comisión, o nuevos, un nuevo tipo de infracciones, que son reprochables. Ahora, en este caso, por ejemplo, me dice, que no podría ser un delito, solo, pero, si protegemos los bienes, ¿no? una casa, un auto, es una persona, es su dignidad, aunque esté muerta, ¿cómo podríamos, no sé, buscar una figura ante eso? Porque, si protegemos una casa que no tiene vida, ¿cómo no? Un ser que acaba de fallecer, en su dignidad, ¿no? Sí, estamos analizando la mejor forma, la verdad, es que, no tenemos ese tipo autónomo, no existe actualmente, no está en el proyecto, por eso le digo, estamos analizando, si permanece como un agravante, a las conductas que ya están reguladas, o, si se construye ya, en este momento, un tipo, yo no creo que corresponda a un tipo autónomo, sino, como una agravante, sobre todo, de los artículos que tienen que ver con las libertades sexuales, ¿no? Bueno, la dignidad de las personas. Exactamente. Bueno, son muchos los artículos que se están avanzando, ¿hasta cuándo creen ustedes que va a terminar ya el análisis, y la aprobación de eso? Bueno, vamos por el artículo 204, son 670, sin considerar la parte final, donde está el plan de implementación, las disposiciones orgánicas, las derogatorias, y las abrogatorias, así que, yo no me animaría a dar un tiempo, considerando además, que la agenda legislativa la maneja la Presidenta Montaña. Bueno, entonces, vamos a tener varias entrevistas, para seguir analizando varios artículos, porque es importante que la población, reconozca lo que se está probando. Claro que sí, vendré cuando me invite, muchísimas gracias. Gracias, diputada.